¿Recuerdan cuando Alejandro Moreno, el gobernador con licencia de Campeche, buscaba la presidencia del PRI? ¿Recuerdan que muchos PRIistas metieron la especie de que era el candidato de López Obrador? ¿Qué dicen hoy todos esos que acusaban a Alito de ser lopista? Hoy la Fiscalía General de López Obrador persigue al líder del PRI, Alejandro Moreno. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién era el verdadero aliado de López Obrador? ¿Qué le parece?